Hola a todos, mi nombre es Felisa Hernández Almerón, soy principal de violas de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Les doy la bienvenida a este proyecto didáctico donde estaremos comparando y hablando dos obras para viola solo, elegía del compositor británico Benjamin Britten y solo del compositor hondureño Marlon Herrera. La elegía de Benjamin Britten es una obra para viola solo, de hecho en la partitura dice para viola sin acompañamiento. Entre compositores y musicólogos se dice que Britten compuso su elegía como una reflexión sobre sus sentimientos acerca de abandonar la escuela de Greshman en Holt Norfolk, donde hacía un internado. En esa misma institución Britten sufrió de acoso escolar por parte de estudiantes y especialmente por parte de un profesor de música que ridiculizaba su música diciendo que jamás sería un buen músico, mucho menos un gran compositor. La obra jamás tuvo un título dado por el mismo compositor. A su vez fue su obra nombrada elegía por los editores de Faber en el año 1985, 54 años después de la muerte de Britten. Fue en el año 1984 que se interpretó por primera vez en el Martin Snape por la violista Nobuco Imai. De verdad que es una obra muy bonita, les va a gustar. El lenguaje de la elegía se podría considerar como la primera obra de Britten cuando aún estaba en formación como compositor. Fue compuesta en el año de 1930 cuando Britten apenas tenía 17 años de edad. Y se puede decir que a partir de esta obra Britten comienza el camino de su lenguaje como gran compositor, siendo uno de los representantes más importantes del neoclasicismo en Inglaterra. El neoclasicismo surgió en el periodo de entreguerras en el siglo XX, entre los años 1920 y 1940. Y una de sus principales características fue regresar a los cánones del clasicismo de la primera escuela de Viena y del barroco, pero con una armonía más disonante y rítmicas y regulares. De igual manera, el neoclasicismo retorna a los grupos instrumentales de cámara en lugar de la gran orquesta, dando así más énfasis a las cualidades contrapuntísticas, evitando la expresión emocional típica del romanticismo y regresando al uso de la técnica de concierto grosso. Britten se inspira de los compositores más antiguos para darle nombre a los títulos de sus obras y utiliza formas cortas, no le da tanta importancia al virtuosismo, pero sí al fondo musical. Suele utilizar técnicas extendidas y puede llegar a ser armónicamente cuartal. Esto es un poquito para darles la referencia de la historia de la obra de Britten en contexto en el tiempo en el que estamos, bueno, en el que estaba. Y pues ahora les voy a tratar de hacer un poco del análisis de la elegía para que cuando la escuchen identifiquen los temas de los que les vamos a platicar. Esta obra está en forma ternaria, como ven las letras en mayúscula A, B y A'. La sección A comienza con el tema en un re bemol, ¿no? Que se toca evidentemente en cuerda de do, esa es la única posibilidad, y se desarrolla a partir del octavo compás. Después, básicamente la frase completa en el compás 16, se reafirma el tema una octava arriba, y en el desarrollo, la reafirmación del tema, respetando el ritmo con algunos cambios de notas. Llegando al tercer tiempo del compás 30, una vez que se termina el primer tema con desarrollo, y luego el segundo tema, una octava arriba, bueno, primer tema, pero una octava arriba, empieza una especie de coda que concluye con un calderón, esta es una tercera sección bastante larga, y en la coda también hay un desarrollo que comienza en el compás 36. Todos los desarrollos, tanto del inicio del tema, como el de la reafirmación del tema, y el de la coda, están escritos con el mismo fraseo y ritmo con diferentes notas. Entonces, aquí tenemos en el octavo compás, cuando empieza con el re bemol, después en el desarrollo, con esta variación armónica, y luego el desarrollo de la coda. La gran diferencia entre el desarrollo de la coda con el desarrollo del inicio, y con el desarrollo de la reafirmación del tema, es que en el desarrollo de la coda, no continúa con el mismo ritmo de los compases siguientes. Entonces, la diferencia que existe es que en el desarrollo de la coda, hay una subida cromática y repentina, que se desvanece hasta llegar a la sección de piscicatos. Entonces, hace un momento acabo de tocar el primer tema, y el segundo cuando es una octava arriba, excepto que en el desarrollo, no son otras notas, pero en el desarrollo de la coda tenemos esta subida cromática, que luego veremos diferente en la parte B. De hecho, en el compás 9 y en el compás 24, si se dan cuenta, el cromatismo es descendente, pero en el desarrollo de la coda es ascendente. La sección B es un desarrollo de los materiales antes presentados, y gran parte del tiempo está en el registro agudo. En la sección B, que está derivada de la A, toma, por ejemplo, el comienzo del primer desarrollo de la A, en el compás 8, que se ve en la parte inferior derecha de la diapositiva, que empieza igual en re bemol, y entonces los muestra en los compases 50 y 64, que se ven en rojo, respetando la nota original, que es re bemol, solamente que en el 50 lo hace en forma de tresillo, y en el 64 con negras octavadas y acentos con doble forte. Entonces tenemos el desarrollo de A, que es en pianísimo, negras, en 50, y en el 64, que es La subida cromática que tuvimos en el desarrollo de la coda hace otra similar en el compás 53 y 54, haciendo alusión a esa subida del desarrollo de la coda. Sí, entonces tenemos en la coda, ¿no? Y aquí, en el 54, Imita el ritmo del tema principal de la parte A, ¿sí? En la letra B, ¿no? O sea, siempre va a haber muchas situaciones donde en B se imita, ¿no? O se desarrolla, ¿no? O hay como una variación. En este caso, tenemos este poco lento en el principio, ¿no? Y en el 55, donde está marcado, Haciendo más impacto, ¿no? Cuando se sube una octava, y sobre todo en sul, sol. Luego, en el desarrollo de B, que empieza en el 64, a partir de este desarrollo, gana mucha más energía hasta llegar a un clímax en el que hay el armónico con cuádruple forte, que se ve al final del compás 72. La sección A' es casi idéntica al tema de la sección A. La diferencia aquí es que Britten pide tocar la sección A' con sordina, mientras que en la sección A no hay ninguna indicación acerca de eso. Nada más es el color en pianísimo, ¿no? Y el otro es con sordina. Entonces, tenemos este color del principio. Y luego con sordino, en la sección A' es un color más sombrío, más contrastante, a pesar de tener las mismas notas. En esta sección A' se hace una variación en el tema y anexa dos bordados y una apoyatura. Estos elementos los podemos ver si comparamos el compás dos, que es el que acabo de tocar, sin hacer énfasis, ¿no?, en el color, sino más bien en el ritmo, ¿no?, en la variación. Aquí. Y el otro. A lo con sordino. El segundo bordado es aquí exactamente donde llegué, que hace el trino en el 75. Y luego comparando el compás seis con el 78 para mostrar esta diferencia de variación con la apoyatura y medio tono arriba. Sería seis. Y luego con el otro. Y luego El desarrollo de A' es igual que el desarrollo del tema de A con el re bemol, solamente que un poco más largo. Hay similitud en el desarrollo de A con el desarrollo de A', donde se comienza con el re bemol, pero comparando el compás nueve y ochenta y uno nos damos cuenta que es el mismo ritmo y mismas notas, solamente que en el compás ochenta y uno las notas están una octava arriba. ¿Sí? Entonces tenemos esta transición aquí en el A, en el desarrollo de A. Y luego en el desarrollo de A' incluso se ve una ligadura en el 81 que cubre todo el compás para mantener este color de pianísimo con sordina, lo cual en el nueve solamente es pianísimo y este cambio de ligadura sí hace que se mueva un poco más la dirección de la frase. Comparando los compases ochenta y dos al ochenta y siete de A' con los compases del diez al quince de la sección A, el ritmo nuevamente es el mismo, pero el fraseo, las notas y las ligaduras son diferentes. Casi finalizando la obra, Britain solo anexa un piz en el compás ochenta y siete haciendo un guiño a los pizzicatos que se encuentran al final de la sección A. Y bueno, este es un poco de la parte del análisis de la obra, de los temas, de los desarrollos, cómo cambian, cómo se hacen, cómo es igual, ¿sí? Y pues ahora pasamos a la parte técnica interpretativa del Britain, que en la cual se necesita un excelente manejo de diferentes golpes de arco, ¿sí? Como en el legato, con o sin sordina, aporta, del detaché, del estacato, del portato, y los pizzicatos deben resonar bastante usando diferentes colores con diferentes digitaciones. De hecho, no está escrito, evidentemente, pero como una obra solista me doy el permiso como intérprete para buscar, igual que como busco con el arco, buscar diferentes colores con los dedos, ¿sí? Por la distancia que hay entre las cuerdas y las yemas de los dedos, agarra diferente, de diferente ángulo la cuerda y logramos sonidos diferentes, básicamente. Entonces, por ejemplo, yo opté por empezar con el índice en el 40. Luego, con el dedo de en medio y finalizando con el pulgar para un color más oscuro. en el desarrollo de la obra, el tempo se eleva un poco, no tanto para considerarlo como un pasaje virtuoso, pero sí como un pasaje más ágil e intenso. Los dieciséisavos que se encuentran en el desarrollo deben estar bien articulados en la mano izquierda al igual que los tresillos que están en forma de arpegio donde estos últimos deben de ser muy legatos y claros. El desarrollo presenta algunos armónicos para darle más brillo y otro color a la sección y deben quedar resonando. Se puede decir que se puede decidir hacer de diferente forma cada armónico. Entonces, tenemos, por ejemplo, tres armónicos muy, bueno, cuatro más bien, cuatro muy claros. Uno en el 67, ¿sí? Que ese, por como viene la frase, ¿no? Se me hizo más fácil hacerlo en primera posición, ¿no? Aquí en la cuerda de re, ahí mismo, es un color un poquito más opaco que ¿sí? Pero esa fue mi decisión, ¿no? Luego, en el compás 60 y el compás 70 es la misma dinámica, ¿no? Y aquí en el re me quedo en la misma cuerda, ¿no? Para evitar un cambio de posición grande. Ah, y después tenemos el del 67 y el del 72 que ya son por posición quedan mejor en el natural, ¿sí? Entonces, aquí y aquí queda este, ¿sí? Y el otro aquí, ¿sí? Para igualmente, o sea, evitar cambios muy drásticos, ¿no? se puede mantener el brillo y color de la sección, o sea, de la frase, pero de hacerlo de diferentes formas técnicamente. En el desarrollo donde hay dobles cuerdas hay que cuidar mucho la afinación evidentemente, especialmente cuando son disonantes porque luego cuando la disonancia es muy cerca, no como en séptimas o segundas menores, a veces en el oído se produce un, como una duda de vibración, ¿sí? En la que como choca en la disonancia puede ser que aparente estar afinada cuando realmente no, entonces hay que cuidar mucho el intervalo de la disonancia, ¿no? O sea, por ejemplo, en el 49, ¿sí? Que vibre bien, por decir, ¿no? Hay muchas sextas que visualmente parece que son disonantes pero no, como en el 58, como en el 60, como en el 62, ¿sí? Y las otras son más disonantes, ¿no? Esta, esta y esta junto con la del 49. Algunos pasajes de la obra deben de ser tocados en una cuerda en específico, el del sul, que es en italiano, para darle una textura más oscura donde el arco debe ser más concentrado y lento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 55, que es donde aparece el sul, sol, evidentemente se pone a principio de la frase cuando obvio es la primer nota, bueno, para el intérprete obvio, solamente se puede tocar en cuerda de do, ¿no? entonces, pero aquí ya me quedo así como es fortísimo, o sea, tengo que hacer una manipulación de velocidad y de peso aquí y con el vibrato, Para ese color oscuro de las cuerdas cuando están en el registro superior. En el desarrollo, la velocidad del arco debe ser más rápido, el sonido más brillante, especialmente porque es un pasaje agudo con armónicos donde la mayor parte del tiempo se toca fuerte. Aunque se tiene que respetar el pulso, existe un poco de libertad en alargar y acelerar en esta sección. Britten juega con las dinámicas y con los reguladores para subir y bajar el color, sonido y textura. Por lo general en la sección A y en la sección A' se necesita un sonido oscuro, especialmente cuando hay indicaciones de tocar en una sola cuerda, cuerda de sol en este caso, y el legato debe ser ininterrumpido y concentrado. El vibrato debe ser ancho para dar un efecto más pastoso y grueso. Hasta aquí terminamos esta parte de técnico interpretativo de la elegía de Benjamin Britten. Ahora pasamos a la obra Solo de Marlon Herrera, en donde desde hace muchos años en Honduras, de donde es originario el maestro Marlon Herrera, ha sido duramente azotado por los actos de corrupción que hasta hoy en día existen. Como describiría el compositor en su obra, es una pieza melancólica donde puede sentirse tristeza. Fue originalmente escrita para viola, pero por falta de violistas tuvo que adaptarla para chelo. Sin embargo, cuando buscó a algunos chelistas para que la ejecutaran, nadie accedió. El lenguaje de la obra de Solo, más allá de tratar de componer en una forma tradicional e inspirándose en algo o en compositores más antiguos, Marlon Herrera escribe su música de acuerdo como siente en el momento. Solo fue una de las primeras obras de Herrera cuando aún era un compositor en formación e imaginó una melodía y la bajó al papel pautado donde anexó siete temas a los que bautizó temas cadenciosos creados a partir de intervalos disonantes y cromáticos. En el análisis de la obra, como acabamos de empezar, la forma binaria está en A y B está subdividida en siete temas cadenciosos. Todos estos temas, excepto el tres, comienzan con dos notas largas que tienen un intervalo de quinta justo entre ambas. Entonces, tenemos aquí el primero, el segundo, el cuarto, el sexto, el sexto, el séptimo, y el tercero, que es el que es diferente. cada tema cadencioso termina al llegar a un calderón y corta con la indicación de las dos diagonales que pueden ser interpretadas como una pequeña pausa o respiración. y los temas están divididos como podemos ver con los números en azul. hay algunos más largos que otros, pero en general están muy claros sus inicios y sus finales. en la parte técnica interpretativa de esta obra cada tema cadencioso debe escucharse como una gran línea y eso es lo más difícil. uno de los elementos más importantes en esta obra es el uso de legato y de taché concentrado. Por ser una obra tonal se debe tener mucho cuidado en la afinación y dirección de cada nota y ser exigente con las dinámicas que el compositor solicita. Entonces, tenemos en el principio esta primer frase que tiene las dos diagonales justo al principio de la obra como si fuera casi un tema aparte. Entonces, de la obra La Biblia La Biblia Y en qué sonido vuelve a comenzar, porque a veces pueden ser iguales o pueden ser distintos, entonces hay que estar muy alerta, muy consciente de esto para poder hacer esta diferencia. Entonces, por ejemplo, en este final del cuatro cuartos, justo antes de la segunda frase, del segundo tema cadencioso, tenemos este final con calderón. Y ahora puede ser el mismo piano, pero como son notas más largas, entonces decido hacerlo en primera posición con un color más abierto. Y entonces, y como son blancas, entonces tengo que hacer cosas diferentes en ambas manos. La Biblia Debe ser furioso con ataque, con vibrato amplio, con una velocidad del arco lento y concentrado, y de igual manera con un sonido sombrío y oscuro, sin utilizar vibrato, colocando el arco cerca del diapasón, como está en el tema tres. Que aunque no es, no está escrito, se podría interpretar antes, ya que el forte, intenso, molto expresivo, con las mismas notas en el compás anterior, debemos de interpretar literal un sentimiento diferente en el pianísimo dos cuartos con crescendo, o sea, todo lo que está escrito, pero no de manera literal, sino de manera emocional. La línea de la frase debe de ser continua. A medida que avanza la obra, ésta se intensifica hasta llegar a los compases finales, donde prácticamente se va de un piano a un fortísimo. El intérprete es libre de ejecutar esta obra en forma de recitativo. Entonces, una vez que lo escuchen completo, que es realmente sorpresa lo que van a ver, escuchar a continuación, se darán cuenta que la forma de expresar cada tema es verdaderamente como casi independiente, pero una vez que termina la obra se vuelve como toda una persona, un personaje, que tiene siete facetas, siete personalidades, siete momentos en su vida, siete de lo que puedan imaginarse, ¿no? Entonces, este recitativo permite, de cierta manera, explorar estas formas de expresión en cada tema cadencioso. Ahora vamos a la comparación entre las dos obras, ¿sí?, de similitudes y diferencias. Entre las historias de estas dos obras hay algo muy similar. Tanto Benjamin Britten como Marlon Herrera, mientras componían sus obras para viola solista, pasaban por una situación difícil. Además, fueron de las primeras obras que escribió cada compositor. Britten, por su lado, la compuso en el año 1930 y Herrera en el año de 1992, cuando los dos aún estaban en formación. Lo más interesante de estas obras es que podemos ver que están en sintonía. Las dos exigen una calidad de sonido bastante oscuro, denso, concentrado e intenso. Para mí, que evidentemente no está escrito, se me figura como una época, esa época adolescente que pasamos, en el que hay un cierto tipo de oscuridad, de duda, ¿no?, en esa transición a joven adulto, ¿no? Se emplean bastantes cambios de dinámica para darle más expresividad a ambas obras. Las dos tienen concepciones líricas y lentas donde la mayor parte del tiempo predominan las notas graves y largas. Las dos exploran un lenguaje postonal. También exigen un vibrato ancho y de alguna forma pesante. Las dos son obras con temas específicos y las dos declaran tristeza y dolor. La diferencia entre ambas es que la de Britten está en forma ternaria, mientras que la de Herrera está en forma binaria, como ya se explicó en los análisis de cada una. Britten, en su forma A, B, A', tiene una sección lenta, grave, oscura y expresiva, seguida de una sección ágil, aguda, brillante e intensa, y finalizando nuevamente con una sección lenta, grave y oscura. Y expresiva. Herrera tiene dos secciones en forma de recitativo A, B, subdividida en siete temas cadenciosos, las cuales pueden ser o muy expresivas e intensos, incluso furiosos con ataque, o al mismo tiempo, oscuros, sombríos y hasta misteriosos, como en el tema 3. La obra de Herrera es significativamente más cromática que la de Britten. Aunque la obra de Britten puede presentar un poco más de materiales técnicos, la obra de Marlon Herrera requiere una concentración y temperamento perfecto, porque sin estos ambos elementos, la obra solo podría llegar a ser bastante difícil de interpretar. Finalmente, la obra de Britten termina meditativamente y en triple piano, mientras que la de Marlon Herrera termina con un carácter de bastante intensidad y en doble forte. Ah, con sordino. Y con Marlon. ¡Adiós! Aquí termina nuestra presentación de este proyecto didáctico comparativo de dos obras para viola solo del compositor Benjamin Britten, Elegía, y del compositor hondureño Marlon Herrera, solo. Y pues agradezco mucho su atención y su presencia y espero que disfruten mucho este siguiente microconcierto de estas dos obras para viola solo.